¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, o la hora que nos estén escuchando, yo soy Joro, esto es Por La Banda, y ya habemos finalistas, pero antes de iniciar, vamos a saludar al buen Carlos, ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué me dices? ¿Y la catorce, dónde está? ¿Y la catorce, apa? Pues no va a haber catorce, pero pues ya hay finalistas, ya tenemos quienes van a jugar aquí la final de de este apertura dos mil veintidós, y pues se va, esperemos que se ponga buena. Pues esperemos Carlos, porque la verdad estos últimos partidos dejaron, bueno, las vueltas, dejaron mucho que desear, no sé si quieras de una vez ya empezar a a contar qué es lo que aconteció ahí en las semifinales, y ahorita damos nuestro punto, gran punto de vista, como si nos como si le interesara mucho a la gente, pero no importa. Bueno, pues resultados, pues se inició estos partidos de semifinales de de ida, con el Toluca recibiendo a las Islas de la América, en donde pues los choriceros ganan dos a uno, ahí a esas Islas de la América que yo vi que salieron medio confiadonas, y pues se les apareció el diablo literalmente, y en el partido de ida de la otra llave que fue el Pachuca recibiendo a Rayados de Monterrey, pues el Pachuca la neta se sirvió con la cuchara grande, le gana cinco a dos a estos Rayados de Monterrey, y pues la verdad aprovecharon ahí su localía los los Tuzos, ya para el partido de vuelta a la América, pues no puede, no lo logra, no logra pasar a la final, y empata a uno, ahí con estos este diablos rojos del Toluca, y pues ahí el marcador terminó con un dos a tres, y pues ahí hubo también gol anulado incluido, ahí este a favor de la América que ya ya todos andaban celebrando, ya se andaba quitando la la playera al que el que anotó fue creo que Martin, me parece, no sé, no, no me acuerdo, y pues que le sacan sus amarillas, todo pa' nada, y en el otro encuentro que la verdad fue un somnífero, la verdad, digo, todavía en el del América pues ahí estuvo dos dos, estuvo también aburridón, pero no tanto como el del Monterrey contra los Tuzos del Pachuca, en donde de plano yo sí me eché una jetita, es así de entretenido estuvo este partido de vuelta, y pues ahí el Pachuca pues gana ahí de visitante uno a cero a los rayados, y pues el marcador global quedó dos a seis, y pues ahí están estos dos equipos que ya pasan a la final. Exactamente, Carlos, pasan a la final, ahí final, pues va a estar entretenida, la verdad, ahí lo que aconteció en los partidos, yo creo que prácticamente se definió todo la serie en los partidos de ida, porque prácticamente en esos encuentros, la verdad estuvo muy movido en los encuentros, ambos equipos entregados al 100% en cada una de las llaves, como se estuvo al América, se le apareció el diablo, y yo creo que este América cayó pues en el exceso de confianza, ¿no? Digo, el haberle ganado al Puebla por una diferencia tan grande y prácticamente goleada histórica ahí que hace el América, los puso en la estratosfera, y no, yo siento que sí se sobrevaloraron ahí realmente lo que era su fútbol, ¿no? Para mí así yo lo vi, bueno, yo así lo aprecié más bien dicho, entonces, pues yo creo que ahí el Puebla hizo su chamba porque los hizo crecer tanto, tanto como la espuma de la cerveza que se terminaron derramando y no hicieron ya prácticamente nada con el Toluca, en el partido de vuelta, la verdad, de ese partido, pues digo, si así se clasificó el Toluca, pues la verdad yo no le espero mucho porque prácticamente le cedieron completamente el balón al América, tuvieron fortuna de que el América nomás no se hallaba en la cancha, habrán pesado las palabras que dijo Martinoli ahí sobre Memo Ochoa, pero la verdad yo no sé qué pasó, muy mal jugado el Toluca, el partido de vuelta ahí Toluca, pero pues bueno, le alcanza para clasificarse y pues para rematarle, ¿no? Ahí el último gol que metió el América con ese ya aparentemente se daban por por finalistas y sí, la verdad, pues yo creo que ni el árbitro iba a poder justificar ese fuera de lugar, tuvo que ceder a lo que era y pero el América mucho colmillo, ¿no? En el festejo, dos minutos se tardaron en festejar pensando que ya estaban del otro lado, entonces también ahí su soberbia los lleva a a esto, y digo, y todavía el árbitro repone ese tiempo, pues yo creo que si ya tú lo hiciste perder y tú eres el el que estabas buscando esa victoria, y entonces ya yo creo que esos dos minutos ya no tenían que haberse jugado, pues ya el Toluca tenía ya el boleto en la en las manos, ¿no? Pues sí, digo, al final de cuentas, este, el hecho de que les hayan anulado ese ese gol fue una loza pesada porque ya de repente se si ya estaban desesperados en este partido de de vuelta, se vieron todavía muchísimo más desesperados después de la anulación del gol, ya no iba a ser realmente nada este este América, y pues la verdad es que nosotros lo dijimos aquí, este Toluca no es igual al Puebla que que enfrentaron, este Toluca sí les va a poner un poquito más de resistencia aquí a a este equipo de 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 la América, así se vio, la verdad es que salieron, te digo, bien confiados desde el partido de de ida, la verdad no se esperaban que el Toluca pues pronto les hubiera metido dos goles y tener que ir remando contra corriente, pues ya prácticamente todo el resto de la de la llave, pero pues así pasa y pues la verdad digo yo no sé qué dijo Martinoli, la neta a mí no me gusta andar escuchando payasitos de la tele, yo nomás escucho payasitos que que salen en Sportbit media, entonces pues la verdad desconozco qué que dijo, pero pues a final de cuentas la presión la tenía el América desde desde el partido de de ida, ¿Por qué? Porque habías manejado un muy buen torneo, tenías, no me acuerdo, creo que catorce partidos sin sin perder, y la verdad es que a la hora de los guamazos, pues de plano aquí el el esta esta ave, esta águila, pues nos salió que fue gallinita, este como la gallinita de cepillín. Pues sí, pues la verdad bueno, digo a mí no escucho payasitos de la tierra, pero la verdad bueno en las transmisiones de los partidos si yo puedo estar 100% seguro que esto es un relajo y a final de cuentas pues bueno hacen el partido más ameno entre comillas, a todos no les gusta, pero no, esta esta conversación que tuvo fue con Kike Garay, ahí lo que es una entrevista de Martinoli, a mí Martinoli la verdad me si lo dejas desde el punto de que no todo es chiste, saben muchas cosas, o sea a final de cuentas pues no por nada son los que están ahí en la en la televisión, no es porrista de la América ni nada, al contrario, yo creo que es de los pocos personas que yo creo que no se no se que no se guardan, no se guardan nada, no? Tampoco alaba mucho a TV Azteca, lo que hace TV Azteca, a diferencia del señor Medrano, que es un porrista de TV Azteca, entonces la verdad pues le tiró, no le tiró a mala onda, o sea simplemente pues dijo lo que lo que es, no? Que Ochoa no es un portero, o sea pasó en varios equipos a nivel internacional y nunca destacó porque tiene más debilidades o hay más defectos en él que virtudes, no? Entonces por eso no pudo dar como el que el brinco ahí en Europa y por eso regresa a una América en donde lo, eso ya no lo dijo, yo ya lo digo personalmente, lo cobi, lo arropan mucho, lo protegen mucho y tú te diste cuenta, yo sí me di cuenta, cuando ya es este ahí en Twitter, tú DN desde que sale Ochoa a calentar en el siguiente partido que fue contra Toluca, ahí están diciendo todo lo que dijo Martinoli en contra, ellos lo hicieron, no? Mira, vean sus achiques, vean, pero apenas era el calentamiento, no? Entonces yo creo que sí le escaló y por eso Ochoa tiene el error en el gol, porque no sé si tú viste Carlos, pero analizando bien la la forma como estaba jugando Ochoa, era un poquito más arriesgada, más a la salida, más así para que se viera que lo que dijeron que eran sus deficiencias, no se notara, o sea que no no se viera que realmente eran defectos, pero al hacerlo lo hace mal, entonces solito se metió una presión que yo creo que no le convenía, pero yo creo que sí le sí le caló y sí le movió el tapete. Ya crómasela. Sí, ya crómasela Martinoli. No, ya en serio. No, no, espérame, ya ya en serio era nomás este pacharro, este relajo, pero sí digo, yo yo estoy consciente de que pues realmente Ochoa es un producto de de televisión, o sea, eso no me queda ni la menor duda, o sea, siempre que 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 hay este cuestiones de de selección, pues aparecen los reflectores, siempre, 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 sobre todo ahí en la televisora, pues de que es este bueno antes era amarilla con con naranja, ahora creo que es este con azulito también, pero pues digo, realmente si le caló o no, pues no lo sé, la verdad ahí sí yo desconozco, no, no me puedo meter a la mente de de Memo Ochoa, pero pues de que tiene un chorro de deficiencias, pues sí tiene un chorro de deficiencias, y muchas veces las mencionamos nosotros, pues mucho antes de 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 crear este este canal, digo, no sé si recuerdas que cuando teníamos la la tienda, pues ahí lo lo mencionábamos, que tenía este ciertas dificultades en algunos balones ahí, sobre todo cuando jugaba de de noche, y entonces pues digo, no es algo que que realmente pues nos nos apantallo, que digamos, ah no, sí es cierto, apenas nos dimos cuenta, pues no, pero pues a final de cuentas, aquí lo importante es que la América no pasó, en la América quedaron como como payasitos realmente por sobre todo los muchos aficionados que ya están pidiendo la la catorce después de que golearon al Puebla, te digo, en el partido, en uno de los partidos buenos, importantes, pues de plano no no se vio ese equipo que según había demostrado este pues esa esa fuerza en el en el lo que fue el el torneo regular y ese súper mega goliza que le propinó al pueblo, pues a final de cuentas, pues parece ser que que todo fue fue una ilusión, entonces pues la verdad aquí lo que importaba es que la América fuera campeón para que realmente pues dijera, no, es que este estaba en vez, no sé si llegas a escuchar, que muchos ya decían que que este América iba a ser una América de época, pero pues la verdad es que que si no ganas nada, pues cómo vas a ser un equipo de época. Exactamente Carlos, a eso es lo que iba también yo, a final de cuentas, pues no pasó nada, simplemente se quedan ahí en el camino, y ese es el problema de mucha, de muchos de la televisora, que hace creer a sus aficionados, que pueden, y es más, los comentaristas hacen lo mismo, o sea, ya se veían campeones, ya se veían festejando la la catorceava, y pues no, esto es como esto es por partes, ¿No? Digo, a final de cuentas es paso a pasito, y en su arrogancia, pues es donde se llevan, yo creo que la disilusión más grande. Sí, claro, digo, de por sí, este, pues el aficionado americanista, pues peca de ser arrogante, desgraciadamente, así lo han, este, hecho creer que que es su equipo, y pues a final de cuentas, como lo hemos mencionado en el, en mi sentir franja azul, lo que importa es lo que pasa en la cancha, podrán decirte en la tele, podrán decirte en redes sociales, que eres el mejor equipo, que los demás te pelan la riata si quieren, pero a final de cuentas, lo que importa es lo que pasa en la cancha, y si en la cancha de plano no hay resultados, pues te pueden decirlo, te pueden decir misa, pero ahí está la realidad de un equipo. Exactamente, Carlos, y ahorita que estabas diciendo también de la arrogancia, pues la gorra, la arrogancia de los del Monterrey, no, que también, la verdad, pues en un equipo como es tú, los pechos fríos, no, por nada se lo han ganado ese, ese título, y pues igual, o sea, a final de cuentas, estos cuates jugando en otra, otra idea, otro partido, y la verdad muy mal por la, por la afición del Monterrey, porque se meten directamente a agredir, a inventarles ahí cochinada y media a los jugadores del Pachuca, cuando al principal que le tendrían que reclamar es a sus propios jugadores que no les interesó, y que no quisieron buscar una final. Sí, exactamente, es más, yo propongo que ahora la nueva mascota del Bonais, pues sea un jugador de los rayados de Monterrey, porque la verdad es que no salieron a buscar nada, salieron ya hechos pomada en este partido de vuelta, no salieron a buscar, pues mínimo el gol de la honra de ese partido, decir, bueno, ya nos golearon allá, pero pues mínimo aquí en nuestra casa con nuestra gente, pues les vamos a sacar un resultado positivo, una victoria, para que se vayan contentos y que pues mínimo digan, pues la neta, hicieron lo que pudieron, intentaron buscar, este, aminorar esa distancia de tres goles en ese momento, y pues de plano no hicieron nada, se quedaron pues casi casi al mismo tamaño que los chiquitigres. Exactamente, Carlos, sí, 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 como si tú, yo propongo que el estadio ya no sea el gigante de acero ahí de la queza del banco, que ahora sean los pingüinos marinela, los que patrocinen ahí al estadio, y que el patrocinador principal es más fácil, Carlos, que sea Bonais, ahí en el pecho, ahí va a estar congelándose perfectamente un buen Bonais, pues va a mantener fresco. Exactamente, y que el estadio ahora ya no sea el BBVA, ahora va a ser el estadio Helados Holanda, porque la neta, hace mucho frío allá en Monterrey, sobre todo en ese estadio. En ese estadio, sí, Carlos, pues ni modo, así es esto, y la verdad, pues bueno, ahí pues pasa Pachuca, que ha estado haciendo muy bien la chamba ahí, el buen tocayo Almeida, Almeda, no, Almada. 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 Almada, sí, Almada, como los hermanos Almada. Exacto. Ahí haciendo películas con el Pachuca. Segunda final que va a llegar con este equipo de Pachuca, la pasada, no sé si te acuerdas, Carlos, perdió contra Tuatlas. Paco. Paco. Pues bueno. Paco. También llegó con el Santos, entonces la verdad está haciendo buena chamba, Nacho Ambrís, ni que se diga también ahí por parte del Toluca. Hubo ratos en donde el Toluca me gustaba mucho cómo jugaba, me acordaba mucho a León, que jugaban mucho de toque, 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 pero en este partido del América, prácticamente una jugada, creo que lo hicieron así de ese estilo, que era como le gusta jugar a Nacho Ambrís, y de ahí pues nada más a defender. Entonces, si los dos equipos salen a entregarse al 100% en la gran final, yo creo que va a haber muy buen espectáculo, porque te digo, Nacho Ambrís tiene muy buena forma de jugar al fútbol, Pachuca igual, yo creo que Ambrís tiene más estilo de juego, pero te digo, si sale a jugar como jugó contra el América el partido de vuelta, la verdad, yo creo que el Pachuca va a aprovechar las oportunidades, y a lo mejor Pachuca queda campeón, pero pues yo creo que esta final va a ser pues emocionante, el único detalle es que es muy regional, entonces prácticamente a las americanistas ni les va a interesar, ni a los pumistas, ni a los chivistas, ni a los cruzazulinos, yo creo que van a decir, ah, una final más, porque no están mis equipos, entonces ni la vamos a ver, pero yo creo que va a estar ahí al nivel. Pues sí, digo, yo también lo creo, la verdad, ambos técnicos, pues ya tienen experiencia en esta fase del torneo, ya en la final, pues la verdad, esperemos que así sea, y como dices, ese Toluca por momentos jugaba a la jamaiquina, puro toque, 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 toque y toque. Exacto, Carlos, te digo rápidamente cómo están los partidos, cuándo van a disputarse, y la hora para que ya vaya la gente agendándolos, el partido de ida es el próximo jueves 27 de octubre, ahí a las ocho con seis de la noche, ahí en la bombonera, el partido de vuelta es el 30 de octubre, domingo, a las siete con treinta y seis minutos en el estadio Hidalgo, ahí lo puedes ver el de ida por tu DN y el de vuelta por Fox Sports. Exactamente, también por Claro Sports, ahí por quien no tenga cable, pues ahí búsquelo en YouTube, el canal este de Claro Sports, y ahí lo va a poder checar, entonces pues no hay pretexto para no ver esta final, y pues esperemos que nos brinden un muy buen encuentro, una muy buena final, unos encuentros que realmente nos mantenga entretenidos, emocionados, y que no vayan a ser somníferos, como luego pasa. Sí, 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 Carlos, exactamente, y pues no sé si quieres decir algo más, o pues ya nos empezamos a retirar, porque ya es tarde. Sí, no, pues ya vámonos mejor retirando como las ligartijas, porque si no luego esto nos los aventamos de media hora. Sí, 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 pues ahí ya está, ya se está colgando este video, pero no hay problema, Carlos, vámonos, ahí te veo y los veo a los demás cuando nos tengamos que ver, y les dejamos su abrazote virtual. Gracias Joro, gracias amigos, y pues ya saben, suscríbanse al canal de Sporting Media, déjenos ahí su like, dejen sus comentarios acerca de la final, y también pues compártanos en sus redes sociales para que lleguemos a más personas, y como recomendación, pues les decimos, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales, porque eso a nosotros nos ayuda bastante, y pues eso es todo, yo soy Carlos, y pues ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡CORNA BANDA! ¡Y LA CATORCE APA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!